Venga, vamos a hacer la primera página en HTML, nuevo, una página en HTML está esa de tags, ¿vale? Un tag es un marcador que indica dónde empieza y dónde está el terminal, y el tag principal es HTML, es decir, si tú ponerlo en internet y él no ve que empieza con HTML, te va a decir, ¡eh! Esto no es nada, entonces la primera vez que pone HTML y que al final pone HTML y dice, ¡ah! Una página web, por lo interpretar como una página web, pues eso es lo que dice el navegador, por lo menos. Luego tiene una cosa que se llama cabecera, ¿eh? Entonces por ahora solo vamos a poner un tag que se llama título, pero puede tener 500.000 millones de tags, por ejemplo, las palabras clave de Google, la descripción de Google, y un montón de cosas que vamos a ir viendo por lo que pasa. Entre título, que es donde empieza el tag, título con barra, que es donde termina el tag, tú pones lo que hay en ese tag. Por ejemplo, ¿qué voy a poner? Ejemplo, hola mundo. Vamos a poner ejemplo 1, hola mundo. Voy guardando, voy guardando, voy guardando, que luego, voy a poner 0,1, guión, hola mundo. Ojo, cuidado con cómo pone las cosas, que al final no es un navegador interpretador de la gana. No lo puede poner ñ, no lo puede poner tigre, no lo pone cosas mal. Para empezar. Hay navegadores o servidores que si lo aceptan, pues. Mira todas las cosas que pone Word. Con el editor. Lo que guardan con su lenguaje, todo lo va a ser practicado. Veis, ya te la formatea un poquito, te has puesto los textos en azul, el texto en negro, bueno. Tiene su cosita. Voy ahí, aquí, aquí, y ahí ya tengo. Te voy a hacer todo por el clio de la gana. ¿Cuál es tu navegador favorito? El cloro. ¿Fallados? Ya he fallado. Mira, por lo menos me pone ejemplo 1 o la múmica. ¿Vale? O sea, ese es el título de la página. Que es lo que he metido dentro de ti. Pero no le he puesto nada dentro. Le he puesto la cabecera y ya está. Eso no sale la cabecera. Lo que va a salir dentro del navegador, es lo que tú metas dentro de la etiqueta body. Body, body. Y aquí voy a poner... Lo que yo quiero. Compezar un texto sin formato. Hola mundo. Y lo interpreta tal y como está escrito. ¿Eso qué es? Ah, eso es lo que me va a ver. ¿Por qué ha salido eso? ¿Mmm? El único título que me ha dado es ese. Otra vez yo estaba en inglés. Eh, sí, pero tampoco. En inglés, en inglés. Se le voy a poner en esta ciudad. Y se lo trae. Hola mundo. Actualiza, te vas a hinchar. Nada, que no. Eso iba a tener tu razón. Y va a hacer una copa así que va a ser falso. Perdón. Perdón. Sin embargo a mí el croma me va como a oscuro. Yo lo veo. no se porque que debe tener algún me llevo haber metido algún plugin o algo que no esa que sale ahí no no gusta 15, 15, 0 body body y por qué porque no es en inglés el final de la de la exclamación si se lo traga pero al principio es un carácter real ya veremos como interpretar estas cosas